Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Que todo está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Mucha Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana Mañana Mi Cristo 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 Mi Cristo